Hola amigos bienvenidos a Confiance OEM hoy esta vez les traigo SublineTest vs Blackets ya que Blackets ha estado avanzando demasiado pero no superara a SublineTest 2 he hecho una imagen para que mas o menos ustedes se guíen de las características que tienen cada uno esta es la imagen que he hecho para ustedes si quieren la pueden leer detenidamente de acuerdo a lo que ustedes la necesiten ustedes mismos me dirán si SublineTest o Blackets con cual se quedarían ustedes se que los dos son editores muy buenos pero en mi eleccion prefiero SublineTest listo entonces quiero que comenten con que editor te quedarías entonces asi que les hare una prueba en este momento yo tengo SublineTest SublineTest versión 3 entonces voy a cancelar voy a abrir mi SublineTest acá tengo imágenes ves que si soporto las imágenes esta es la versión 3 de SublineTest 3 y si ustedes quieren para mas facilidad ustedes pueden inclusive coger una imagen y arrastrarla y nos carga la imagen ve que sencillo es SublineTest osea por eso me he quedado con el y tienen mucho mas opciones si ustedes se van a view layout ahi tienen ves entonces mira las caracteristicas que hice y me dicen con cual te quedas si con SublineTest o Blackets listo bye chao